y siniestra muy siniestra es pues no les digo que una historia prohibida pero si es una historia que la persona la persona que me contó esta historia me pidió de favor que que no dijera ni su nombre me dijo no digas por dónde te la conté no digas si soy hombre o mujer no digas en dónde pasó no digas nada de mí no digas nada principalmente me decía que no diga por dónde me la contó me dijo no vayas a decir si te la platiqué por facebook o por nada o sea me pidió que con respecto a la persona que me contó yo dijera lo que quisiera si no no decir es decir si es hombre yo puedo decir si es hombre o mujer cambiarle el sexo si es en méxico en europa en o sea no van a saber en qué parte está este club no van a saber realmente quién me contó la historia así que si les digo un nombre sólo les adelanto que el nombre no es real puede ser que la persona ni siquiera sea del sexo que les estoy platicando puede ser que sí o que no todo esto por la seguridad de esta persona porque me dijo pues que era algo muy fuerte y que estaba esta persona fue ahí estuvo en ese club vale en varias ocasiones de hecho en varias ocasiones de hecho en varias ocasiones entonces pues la conocen de hecho pues les voy a contar no les voy a contar de una vez que es lo que me platicó esta persona y se los voy a platicar de una forma no lo sé este la verdad me estuve conflictuando mucho durante todo el día en primer lugar si si contar o no contar esta historia me dije si les contaré o no porque está muy fuerte muy fuerte y en segundo lugar lugar dije ok como la cuento como si hubiera sido un amigo como si hubiera me hubiera pasado a mí que obviamente si yo les digo me pasó a mí pues yo no tendría ningún problema porque esa gente va a decir no este güey ni siquiera lo conocemos ni sabemos de dónde es ni nada hoy no nos interesa esta persona porque pues simplemente no es no es la persona que que está diciendo estas cosas no entonces dije bueno pues lo voy a contar tal cual como si si fuera un amigo mío que me lo platico ya verán porque me estoy enredando tanto y porque no no quiero ahora sí que ser muy claro en cuanto a los detalles de esta persona bueno voy a decirles que se llama se llama mario 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 se llama se llama este señor padre de familia es un señor y recuerden por cierto también que la historia es ficticia ok es una historia ficticia mario es un padre de familia que él sí tuvo la la fortuna de nacer en cuna de oro él dice que recuerda que pues su familia nunca tuvo problemas económicos nunca nunca hubo de que se están peleando por un terreno lo que sea de que el niño no tiene zapatos nada de eso él nació en una familia con bastante dinero lo suficiente como para que sus preocupaciones sean cuando voy a volver a ver a mi mamá cuando va a llegar mi papá qué días podemos ver a mi papá qué días no esta persona pues así como muchas muchas personas que nacen en familias empresarias muy trabajadoras mario pues creció creció con ese problema no de que su papá era su nana más bien su mamá era su nana su cuidadora y su chofer era su papá básicamente él como modelo como figura paterna tenía al chofer a su chofer dice todo lo que decía todo lo que decía todo lo que lo escuchaba de repente platicar porque él no platicaba conmigo sino que yo estaba ahí a veces cuando él estaba platicando algo todo eso era lo que yo iba aprendiendo aunque mi ejemplo a seguir era mi papá porque mi su nana siempre le platicaba cosas de su papá y de su mamá como para hacerlo sentir bien no es que tu papá es un hombre muy trabajador y muy afortunado y tú eres tú eres muy afortunado en haber nacido en una familia con tanto dinero porque yo cuando era niña no tenía para comer y mi papá era un hombre muy afortunado y mi papá y mi papá era un hombre muy afortunado y mi papá era un borracho y nos pegaba y yo prefería que mi papá no estuviera en la casa entonces mario creció admirando mucho a su papá que por cierto su papá no era una persona con la que él pudiera convivir demasiadas veces porque su papá siempre estaba de viaje siempre estaba de negocios cuando estaba en casa muchas veces se la pasaba en el celular o se la pasaba este llegaba y cenaba y se dormía y al otro día se levantaba muy temprano y se iba a trabajar y prácticamente no lo veía pero cuando estaba en casa lo veía muy poco y llegaba y le daba un abrazo y un regalo o típico llévenlo a tal lugar y cuando él llegaba a salir con su papá y con su mamá juntos porque también la señora trabajaba mucho este no tanto como el papá pero si trabajaba cuando llegaba a salir con ambos era de que el papá se la pasaba hablando por teléfono y la mamá se la pasaba igual ahí sí viéndolo y todo pero no no platicando con él o sea lo llevaban a no sé a lugares tipo McDonald's o más bien tipo este cómo se llama Kidzania este ese tipo de lugares no donde vas y dejas allá tu niño a que juegue aunque él me dice yo a veces lo único que quería era una tarde con mis papás viendo una película o jugando así como fíjate como ponen en las películas no niños un niño jugando ahí su papá enseñándole a jugar canicas o algo así dice como en las películas para él lo que para muchos es una realidad para él era algo que veía en las películas y así me lo dijo que él que él quería como en las películas ver que su papá jugara con él a algo pero no mi papá sí me cargaba y me abrazaba y todo pero pues realmente nunca sentí eso nunca aprendí de él nunca nada no fue dice que tuvo una una vida muy vacía en cuanto a el amor no por parte de su papá y de su mamá desde chiquitito desde que nació prácticamente siempre otras personas le cambiaron los pañales siempre fue un niño que sí le dieron leche hasta creo que los tres meses y después de los tres meses pura fórmula láctea sí de las mejores y todo pero no leche de mamá no entonces este si creció con dinero creció con mucho dinero aprendió eso de su papá a trabajar a esforzarse a luchar conoció a una mujer se enamoró se casó con ella tuvieron dos hijos una niña y un niño primero la niña que era la más grandecita y después un niño se llevaban creo que tres años de diferencia a sus dos hijos la niña nació primero después el niño y dice y yo desafortunadamente pues me equivoqué al tener al tener hijos tan pronto porque los tuvo joven a los veintitantos años ya 23 24 años ya tenía a su primer hijo y como a los 27 28 ya tenía a la niña también perdón primero a la niña y después al niño dice y también me equivoqué porque pues la verdad hoy en día hago lo mismo que hacían mis papás de que yo me la paso por todos lados dice y ya lo entiendo que manejar una empresa que tener negocios no es de que estés en tu casa dice no dice es de lo más estresante que te puedes imaginar y es estarte peleando con todo mundo y es estar viajando a ver qué pasó aquí qué pasó allá y estar o sea dice no puedo confiar en nadie ni en empleados ni en mi mano derecha ni en nadie incluso he tenido familiares que con los que me he asociado que me han robado y me han estafado dice entonces te platico esto solamente para que no creas que te estoy presumiendo que que guau que yo vengo de una familia rica de dinero que dice no porque muchas personas que a lo mejor no tienen dinero son más afortunadas que yo le dije a ok le dije si lo entiendo yo yo conozco mucha gente de dinero no y me dice bueno yo conocí un amigo dice un amigo en empresario dice que hay reuniones que hacen como como les digo conferencias de empresarios pero de grandes empresas no y que cada cada empresario expone una parte de lo que él ha vivido de lo que ha hecho de las tendencias de las modas de fracasos de triunfos de mil cosas dice que son como reuniones son de repente como conferencias no todo mundo asiste ahí sólo si varios pero no siempre no dice y yo en una de esas en una de esas conferencias conocí a una persona me dijo hoy te veo bien estresado creo que tú veniste el año pasado no y él le dijo mario le dice sí dice estoy aquí el año pasado dice pero pues ahora ahora pues sí aprendí muchísimas cosas dice es que así como muchos ese día ese día el año pasado me dijeron guau tienes experiencias increíbles compárteme eso yo también aprendí mucho de esta gente dice cosas en las que la regaron y yo la estaba regando en ese momento entonces corriges eso y cambia todo cambia todo corregir el color corregir el logo la marca que eso están encargados los obviamente los diseñadores gráficos y demás no pero pues él sabía varias de esas cosas no él pues tenía que dirigir empresas una empresa por lo menos grande y este señor le dice tengo tengo un pase para ti para que cuando vaya para que vayas con tu familia un club que te parece si dice pues cuando tenga tiempo dice para que te desestreces dice es otra onda dice ya verás es ahí ahí puedes incluso ir con tu familia vas a conocer mucha gente artistas deportistas políticos dice si quieres codearte con la gente más más fregona ahí dice a ese club van muchos de ellos y nos la pasamos muy bien e incluso llevan a sus esposas a sus hijos y a veces las esposas pues andan ahí igual conociéndose conviviendo dice es un club muy muy padre te va a gustar y ahí te aseguro que te vas a desestresar si dice si voy a ver voy a voy a darme una vuelta mira te doy una tarjeta y la una tarjeta con un número no con un número telefónico y atrás atrás de la tarjeta con una pluma le apunta algo no me dijo que algo me dijo atrás me escribió algo y este y ya o sea yo normal haciendo mi vida hasta que un día pues sí dije pues tengo tiempo este no sé a dónde salir con con mi familia no puedo salir a otro país porque pues el tiempo que tengo son dos o tres días no entonces no voy a poder no voy a poder viajar a otro lado a otro país o a otro estado mejor pues no sé algo por ahí y se acordó del club y dijo a ver pues creo que por ahí tengo la tarjeta agarró bueno encontró su tarjeta no me especifica si la trae en la billetera ni nada agarra la tarjeta marca el número telefónico y le contestan normal hola buenas tardes que se te ofrece este hablo al club sí que se le ofrece y dice lo que estaba escrito atrás de la tarjeta dice bueno buenas noches este mire usted puede ingresar tal día en tal lugar a tal hora con el siguiente código apúntelo bien la persona apunta el código no era un código tal cual apunta algo y dice que y que haga una una confirmación una reservación creo que dos días antes un día antes algo así no un día antes creo que era a dice bueno es que en realidad yo no no puedo ir diario no puedo ir en cualquier momento a ok este bueno de otra forma dice pues esta noche podría podría venir aquí si gusta con su esposa o si tiene hijos también ok si voy voy esta noche de ahí mario se enamora dice que llegan a las 6 de la tarde 7 de la noche más o menos 7 de la tarde desde las 6 hasta las 4 de la mañana estaban ahora sí que reuniéndose llega a una privada dice que es una que es como una privada donde entran dice es una fiesta es una fiesta increíble piscina juegos para los niños áreas exclusivas para niños así donde hay gente cuidándolos y todo bien acolchonadito bien acoginado donde ningún problema los papás muchos se reúnen ahí puedes estar bailando con tu esposa o platicando con tus amigos en una barra y estar bebiendo alcohol dice ahí hay siempre hay gente que te está cuidando que igual no que no no se permiten fotografías vídeo nada nada absolutamente de hecho entrando ahí te quitan tu celular dice no 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 te puedes no hay forma de que te comuniques celulares cámaras lo que sea que traigas electrónico te lo quitan pero adentro si hay cámaras de vigilancia dice el chiste es que voy por primera vez con mi esposa con mis dos hijos mi hijo estaba más pequeñito dice a ellos los cuidan en otro lugar dice ahí es como una guardería básicamente y mi hijo mi hija más grandecita y jugando con otros niños y que la resbaladilla y que jugando dice hay de todo de todo y tomando tragos y etcétera 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 y pues si no le estábamos pasando bien padre esa noche bueno ese día se la pasaron bien padre se fueron como a las 12 12 de la noche y todavía pues ellos traen sus propios choferes pero los choferes no pueden entrar no pueden entrar no pueden entrar nadie ellos tienen sus propios choferes para regresar se dice pues ya estaba yo tomado y estaba mi esposa igual esté un poquito tomada y nos dijeron no te preocupes tenemos un chofer que te va a llevar en tu propio auto si tú quieres a tu casa hasta la puerta de tu casa ah dice bueno pues si yo voy a tomar yo me la voy a pasar bien como a las 12 de la noche se van de ahí encantado y le llama a su amigo oye no que ese club que está increíble que nos la pasamos súper bien mi hija encantada mi esposa igual encantada de estar bailando de estar dice no 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 dice es otra onda las bebidas de lo mejor está increíble que ahora esta vez fue una cortesía con la que entré cómo puedo entrar o cómo me suscribo dice cómo cómo es la onda y su amigo el empresario el otro empresario le dice ah bueno dice este pues sí dice si se paga una membresía dice pues ya sabes no están platinum este gol bueno gold platinum y la membresía más cara que es la vip o sea que dentro de la gente así de billete de mero dinero también hay como que rangos no y le dice no pues que fue esta experiencia dice porque yo no 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 le veo la diferencia no digo a lo mejor no se te transporten en carros más bonitos o qué dice bueno este te gustó dice sí me la pasé súper bien ok pues puedes pagar una una membresía gold no dice mira este ve esta tarde y vas a pedir hablar con no sé qué persona tal cual para inscribirse él para inscribir a su familia y es una membresía de un año cada año puedes renovar la membresía y cuando quieras puedes subir ahora sí que tu membresía a decir sabes que me parece muy padre la gold pero quiero más quiero una una experiencia más exclusiva quiero platinum o quiero la membresía vip no y si una una membresía amigas y amigos como ya se imaginarán carísima 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 un año anual membresía anual de millones de pesos o de un millón de dólares yo que sé de mucho 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 dinero dice pero lo vale dice porque es una inversión porque te desestresas porque te la pasas bien porque nadie te molesta porque no hay celulares porque es un lugar seguro porque no entra cualquiera porque conoces muchísima gente que dices wow no nunca me imaginé que ahora sí que había un lugar tan exclusivo no donde donde había gente pues verdaderamente de mucho dinero pero verdaderamente exclusiva dice él ok estuve yendo prácticamente cada fin de semana cada que podía te lo juro prefería ir al club que es que salir a francia que ir que ir a visitar no sé este japón o algún lugar bonito prefería muchas veces decía vámonos al club es que no tenemos tiempo oye y si vamos al club y se volvieron clientes frecuentes dice mi esposa se la pasaba bien pero te voy a decir una cosa yo me la pasaba mejor porque no solamente era ir tomar la música la fiesta la gente de la que tú quieras los amigos tus hijos seguros ahí disfrutando conviviendo todo estrictamente vigilado y se no solamente era eso sino que pues yo la verdad también ahí acudía otras veces sin mi esposa y sin mis hijos y sin mi familia porque había gente que te daba masajes tú entiendes así me dijo tú entiendes cosas diferentes y le dije a ok le dije está bien y esa era la membresía platinum ese no esa era la membresía gold el eje ok le dije y que más que más hacían que más pasaba pues mira todo estaba normal todo estaba muy bien de hecho una vez pregunté por la membresía este platinum pero no me quisieron dar mucha información y a pesar de que él pues estaba su membresía pagada y a pesar de que iba y no tenía problemas con nadie se la pasaba bien por algo no le querían vender la siguiente membresía la platinum dice no sé por qué bueno no sabía por qué me la negaban me decían que no que es que ahorita no había cupo para la platinum que había mucha gente que si se desocupaba un lugar me avisaban y pregunté por la vip me dijeron menos menos vas a vas a poder tener la membresía vip esto no era un barcito no era un antrito no era algo pequeño era como ya les dije una como una zona privada como una residencial una zona residencial era un lugar muy grande canchas de tenis de todo tenía creo que incluso tenían una 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 cancha de golf no sé si le dice cancha pero bueno tenían ahí para jugar golf tenían tenis para alberca tenían este bar o sea en un lugar grande con varios edificios bueno varias y varias 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 casas digamos o varias construcciones donde en una podías hacer unas cosas en otra otras haz de cuenta tu kidsania pero para adultos para adultos o sea tenías incluso tu cine donde a veces por por votos escogían películas dice viejísimas o nuevas que están en los cines dice estrenos dice ahí los podíamos ver ahí los podíamos ver y y si muchas veces eran películas de hace mucho tiempo a veces modernas dice depende eso era algo padre también no que toda la gente decidía y votaban y bla 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 en una ocasión pues voy al club solo dice porque pues quería mi privacidad y yo hasta ese momento pensaba que tenía un límite un límite con las mujeres porque yo iba y regularmente me decían mira ahorita está esta chica y está esta esta otra muchacha y me ofrecían me daban escoger entre algunas mujeres dice no es que las tuvieran ahí formadas sino que en una tableta en una tableta te ponían sus fotografías de rostro de cuerpo completo con poca ropa no dice esta y ella se llama tal y ella es de no sé dónde y ella es española es una muchacha muy inteligente o sea que todo te decían de la mujer con la que con la que ibas a estar no o si quieres también tenemos hombres tenemos muchachos este igual muy guapos que hacen ejercicio este de este país de otros países y él decía no no o sea yo quiero con esta mujer yo quiero con esta y él se imaginaba que la membresía platinum era para estar con más de una mujer no 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 con una sola y le le dijo a la persona es que mira la otra vez me enseñaste una muchacha que hacía así así sí sí ella quieres con ella sí pero es que también quisiera estar con esta mujer ah ok sí está bien pero es que tengo membresía gold ah no 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 te preocupes no no hay problema y se quedó así como que entonces qué chiste tiene tener la otra membresía bueno este pues sí quiero con esta muchacha y con esta muchacha ok no más que se podría de tal a tal hora sí está bien el tipo mientras estuvo ahí con amigos que ya había conocido pues igual tomaban unos tragos platicaban hablaban pues de diferentes cosas mientras daba la hora él iba prácticamente a eso cuando iba solo y si dice que las habitaciones muy muy bonitas muy limpias que todo el tiempo olía fresco con graduadores de luz para ponerla más más cálida más fría más intensa más oscura dice no 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 dicen es que esas son otras experiencias hasta que una de esas muchachas esa muchacha la que él ya ya había estado con ella una vez anterior esta vez le dice que bueno que no eres de los que quieren cosas intensas que bueno que eres diferente y este señor le dice Mario le dice ok dice es que pues no me gustan las cosas tan intensas pues porque todo se acaba más rápido ustedes me entienden y ella le dijo a este pues sí la verdad sí este pero bueno que bueno que no eres así y él se quedó con la duda así como pues no tan intenso y él pensó ya empezó a pensar dice a ver te han pegado así dice sí muchas veces pero no me refiero a eso bueno ya olvídalo y él se quedó con la duda y él se quedó con la duda dice como de que intenso o sea si no se refiere a que le peguen a qué se refiere no sea como que no entiende y él empezó a imaginarse cosas feas cosas obscuras como amarrarla y no sé hacerle daño no de alguna forma y dice y por un momento pues empecé a decir a ver tengo la oportunidad que tal si para eso es el platino y empezó a pensar el vato y empezó como a obsesionarse con esa idea a decir puedo ser más intenso puedo hacer lo que yo quiera prácticamente estoy en una tierra sin reglas sin reglas sin leyes y empezó así como a volarse porque también dice que obviamente había estupefacientes había bebidas de las que quisiera y las que quisiera él podía consumir todo lo que quisiera alimentos bebidas entrar a los diferentes lugares no veía hasta ese momento la forma de que Platinum le diera una mejor experiencia decía si puedo estar con esta muchacha y con otra incluso puedo estar con hombre y mujer y qué es qué es eso qué es el Platinum y se empezó a imaginar pues ya les digo no ese tipo de cosas el vato pues simplemente dice ya mejor este lo dejo así porque no no quiero tampoco volverme un loco un enfermo no es de esa clase de gente no o sea de eso de golpear y todas esas cosas y lo dejó así pues siguió disfrutando a veces le decía a su esposa que iba a salir de viaje de negocios a ver no sé qué empresa y se iba al club y se quedaba en el club y si no podía regresar a su casa por cualquier cosa todo eso estaba cubierto un chofer lo llevaba a un hotel un hotel obviamente de lujo cinco estrellas con habitaciones de lujo donde él podía quedarse el tiempo que quisiera pero no en el club en el club era hasta las de seis de la tarde a cuatro de la mañana en una ocasión le dice le habla a su amigo y le dice oye este cómo ves dice es que tengo una inquietud y su amigo el empresario el que le dijo del club dice que dice qué pasó dice cómo te la has pasado dice no dice es otro mundo es otro mundo es como un sueño dice ah dice sí la verdad es que pues es un lugar sumamente exclusivo pero qué cuál es tu inquietud de qué se trata el pase platino en la membresía platino ah dice eres gold todavía este sí y ya ya pediste para platino sí pero me dicen que no hay cupo ah ok este no pues no sé no sé de qué sea la membresía platino dice yo también soy gold y dice ah ok dice pues es que eso te quería preguntar que en qué consistía la membresía platino no este pues no la verdad no sé no no tengo idea de qué se trate ok dice y bueno y se pusieron a platicar de otras cosas finalizó la llamada y se quedó con la sensación de que su amigo no le quiso decir dice a ver me dijo ya eres platino así como como esperando a que yo ya lo fuera para ese entonces porque él estuvo yendo ahí varios meses iba una y otra y otra y otra vez muchas veces algunas algunas veces iba con su familia y algunas veces más bien y la mayoría de las veces iba solo iba solo porque dice que se la pasaba mejor entonces este dice ok yo creo que no me quiso decir que es la membresía platino pero pues voy a insistir y voy a investigar y el vato pues en su ir 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 conoció a una mujer que se llama carolina recuerden que los nombres no son reales y puede ser que no sea una mujer sino un hombre yo nada más les cuento así las cosas conoció a una mujer que se llama carolina y le dijo este que era que trabajaba ahí que era no sé como encargada precisamente de pues todo el tema de las mujeres no de tener relaciones con otras mujeres y todo eso y le dijo oye este es que tengo una inquietud y no nadie me ha sabido responder y la verdad es algo que quiero mucho este quisiera subir mi pase a platino ah ok y ya ya fuiste a la gerencia y ya ya preguntaste y ya todo sí pero me dicen que no hay cupo que ahorita están saturados que no hay cupo para platino de qué se trata platino ah este pues es que no sabría explicarte es que como es un lugar muy exclusivo dice yo aquí nada más soy una empleada y yo aquí nada más pues lo que hago es decirte de las mujeres y si tienes un problema vienes y me dices a mí este pero no no sabría decirte ok este mira no me importa lo que sea quiero ser platino quiero quiero si ya me siento libre si ya me siento bien si ya dice quiero más no ya no estoy muy conforme en el club no por esa razón porque no puedo ser platino ok este pues mira puedes hablar este con con la directora dice ya hablaste en gerencia y te lo negaron puedes hablar con la directora pero mira nada más te voy a decir una cosa aquí te pueden ascender a platino conforme a tu conducta no conforme a tu dinero ni nada de eso sino conforme a tu conducta entonces ahí te doy un tip nada más y él le dice oye tengo una conducta intachable nunca nunca he tomado hasta vomitar nunca me he peleado con nadie nunca he insultado a nadie nunca nada ni a clientes ni a nadie ni a las muchachas ni a nadie como que depende de mi conducta si este habla con la directora dice a ver si te puede recibir ok dice y en donde la encuentro dice no pues mira ahorita no está y pues vas a tener que venir tal día ella viene tal y tal día y ahí si cualquier cosa puedes hablar con ella porque tampoco está aquí siempre tiene otros lugares que también también dirige entonces este ella me parece que va a venir el próximo mes y la fregada él se la siguió pasando bien se la siguió pasando bien fue siguió yendo de repente con su familia siguió yendo muchas veces solo y siguió y siguió y siguió y siguió hasta que un día un tipo borracho ahí en la barra estaban platicando estaban platicando bien y de repente llegó alguien y le dijo algo y le dijo pues ya me voy y el señor que estaba borracho con el que estaba platicando le da unas palmadas en la espalda y le dice ya me voy este dice pues ya sabes platinum y dice ah dice que dice platinum y va con el y le dice oye espérame espérame como dice tú eres platinum dice si dice soy platinum dice pero no le digas a nadie dice pero soy platinum y y como le hiciste dice luego este luego dame tu número después saliendo y hablamos ok dice está bien o sabes que habla con carolina ahorita ya está de buenas con carolina dice dónde está dice ha de estar en los túneles a chihuahua dice los túneles dice no mames yo creí que conocía todo el lugar porque ya había estado en todos lados había entrado aquí allá a los edificios a los a los departamentos a la sala de cine hasta la zona de juegos de niños había estado ahí viendo jugar a mi hija dice como que los túneles dice dónde dónde fregados es eso y aquí amigas y amigos es lo que viene lo duro lo que les voy a decir no puedo ser absolutamente nada explícito voy a decir palabras clave que sé que ustedes entenderán pero no no puedo por nada ser explícito obviamente mario dice en le entra más la intriga y nada más ve que su amigo se va y ahí se él de hecho lo quiso seguir lo 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 volteaba a ver y se y fue y se mete a un departamento que yo ya había entrado bueno a una casa una construcción a la que yo ya había entrado a un módulo digamos y no 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 era para eso para estar con mujeres y dije por qué por qué él es platinum y yo no y y carolina dice si es cierto y no hoy se supone que no hay ese servicio porque ese servicio tampoco era diario todo todo estaba programado como que tales fechas y tales días de sí días de cine días de eso de citas digamos este días de tal música días de etcétera no sea como que estaba programado y ese día pues no no había mujeres y carolina no debería de estar ahí no debería de estar ahí y que está en los túneles y va y se pone a investigar dice recorrí casi todo el lugar dice no todo porque si está muy grande excepto unas zonas que eran este bastian claro que me acuerdo de ti mi hermano saludos mi hermano ahorita ahorita dame un segundito mi querido bastian lópez pero por supuesto que me acuerdo de ti y el brother este dice había lugares que decían así como solo personal autorizado y cosas así pero se ve no se veían como todo lo demás no se veía como los departamentos de lujo no se veía como el cine no se veía como el área de juegos o el acceso a las canchas de tenis y tenían una pista de walkarts y un campo de golf dije cancha de golf es campo de golf no no se veía o sea como que todo estaba también dividido por zonas no esa zona deportiva dice no dice eran lugares así puertitas ahí entre que pues tú sabes no que luego luego ahí tiene hay una escoba allá afuera o más bien no ve salir un intendente entrar alguien de limpieza dice nada no eso era lo único a lo que yo sabía que no había entrado entonces le pregunto a un a una persona de ahí de una persona que trabajaba ahí no sé si a una alguien que despachaba en el bar o algo así oye este es que voy a los túneles pero estoy un poco perdido ah este si mira este pues el túnel está ahí dice el túnel 1 es ese túnel dice toca ahí para que te den acceso ah ok si muchas gracias pues cuál va a tocar el brother llega y trata de abrir la puerta y estaba cerrada dice ah chihuahua dice y toca y luego cuando trató de abrir nadie le respondió dice ahí fui empujé la puerta gire la tenía una de esas manijas que le haces hacia abajo y hacia arriba nada más dice gire la manija y empujé y dice y no abrían no no se abrió estaba totalmente cerrada toqué inmediatamente este buenas noches este hola buenas noches este tengo pase platinum dice logo logo y le responden ok permite permíteme un segundo y le abren la puerta o sea si no ni le preguntaron nada ni nada absolutamente así como si nada le abre la puerta un un señor le dice este eres nuevo dice si dice en platinum si pero aquí ya llevo años viniendo ya llevo mucho tiempo ah este ok pase dice pase claro este y dice ya no no le pregunté nada no le pregunté ni ni a dónde caminaba ni nada porque dije si ve que no sé no tengo ni idea de lo que estoy haciendo me van a me va a sacar o me va a empezar a pedir mi pase platinum o algo así que el pase los pases dice bueno el que él tenía no eran más que una una credencial como una identificación no y que no era no tenía foto ni nada o sea era una cosa electrónica que tú la ponías como una tarjeta de crédito y leía tus datos y aparecía la foto en una pantalla o sea no no era algo otra cosa más que eso eso era eso eran los los tales pases el tipo dice que va caminando por un pasillo tenebroso que no era mucho más ancho que la puerta si la puerta era de este tamaño el pasillo era así tantito más ancho que la puerta iba caminando derecho adelante de él había una cortina negra de hule así de tiras de hule negra y se alcanzaban a ver luces sigue caminando por el pasillo más o menos largo dice que había como accesos hacia los lados había una puerta para acá otra puerta para allá y él nada más volteaba y como veía que estaban cerradas no quería ni moverle él pensaba pues no voy a entrar no voy a entrar a esas puertas porque había puertas porque no sé si al tocar me pidan una clave un código y pues por ahorita ya me colé no él se fue de colado abre las cortinas y ve ahí adentro personas bueno dice que llega un cuarto grande negro pintado todo de negro había luces robóticas de esas de láser y cosas así luces así como de disco y cosas así dice y ahí adentro había personas de 14 años de 12 de diferentes edades de menos de 18 dice bailando este vi unos sillones había sillones así pegados como alrededor varias mesas donde había señores tomando alcohol dice y ahí adentro toda esa zona la atendían puros menores puros menores en ropa extraña y había algunas chicas ahí bailando ya ya les digo nomás eso es que no sé cómo decir algunas cosas pero el chiste es que el vato pues entra a ese lugar y se queda así así como que y voltea y ve caras de personas que él había visto en la televisión que él había visto en películas caras de personas que había visto dando conciertos de políticos y se queda viendo y algunos voltean y lo ven y lo ignoran y él se queda viendo todo eso y dice dios mío dice fue un impacto brutal brutal dice no 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 nunca nunca jamás en la vida me imaginé que fuera a ver un lugar tan grotesco tan oscuro tan dice porque es que ni siquiera se sentía el ambiente de fiesta era como estar en una pesadilla en una pesadilla todo un un cuarto grande muy grande negro todo pintado de negro el piso negro los sillones eran de otro color eran un poco más claros pero de colores oscuros las mesas de madera negra luces azules y así alumbrando todo iluminando el lugar luces robóticas flash música de esa dice como muy de fiesta muy dice como tipo electrónica y ese tipo de música dice te lo juro no sabía hacia dónde voltear para no ver algo inmoral volteaba hacia un lado y me volteaba hacia el otro y volteaba tantito hacia arriba y dice no dice había pantallas pantallas grandes donde había cámaras pues obviamente que le hacían como acercamientos y cosas así a las personas que estaban bailando y pensó y pensó si me regreso o sea él supo inmediatamente que estaba en un lugar que no debía de estar que no era para él que no era lo que andaba buscando se dio se dio cuenta de inmediato y dijo si me regreso el tipo de la entrada a fuerzas me va a reportar a fuerzas si me quedo aquí adentro dice alguien que llegue o ya por el simple hecho de estar aquí parado viendo esto estoy cometiendo un delito si no digo nada peor porque él es una persona que no no se mete con nada de esas cosas y dice que pues se asustó y se quedó ahí parado así y como les digo no algunas personas se acercaban a él y le hacían como caricias y cosas raras y él nada más así como que les quitaba le botaba la mano así como que no me toques y siguió caminando y se traté de caminar hacia otro lugar para digamos alejarme de ahí buscar una segunda salida algo así y al único lugar que llegué caminando o sea yéndose por el cuarto se fue a caminar digamos que pasó la cortina abrió la cortina y vio todo eso y se quedó así viendo y pasó tal cual del otro lado de la cortina y ya vio todo lo que había y siguió caminando hacia adentro esquivando a la gente que estaba ahí pasando lejos de las mesas y llegó a una parte donde había otro túnel digamos un otro corredor igual que por el mismo que él entró dice que él pensó que iba a salir de ahí pensó que ya era la salida y sigue caminando abre otra cortina igual de plástico así plástico negro donde ahí no se escuchaba el mismo tipo de música porque estaban lejos una de la otra el túnel era algo largo él volteaba hacia atrás y veía todo como se alejaba como iba quedando lejos pasa otro túnel y dice que en cuanto abre había varias camas y había personas con otras personas más grandes pues ya saben ¿no? haciendo pues sí cosas absolutamente indebidas ilegales y esto no se los puedo describir pero él me describió algo brutal no no tiene que ver con la violencia no tiene que ver con golpes ni nada de eso sino con otro tipo de brutalidades se quedó viendo así dice no supe qué hacer dice el problema es que entrando había una cámara una cámara de seguridad que estaba apuntando directo o sea en cuanto abría se veía quién estaba entrando ahí dice y me metí y vi nada más me volteé y me di la vuelta y me regresé salí pasé por el por el primer cuarto salió de ese segundo cuarto de ese segundo túnel al primero dice igual me quité a la gente que se me atravesaba la quitaba le decía quítate con permiso y me salí y le dije al guardia este ya dice ya me voy y el guardia le dijo no le gustó o sea como que el guardia se sacó de onda de que este señor entró de que Mario entró y no estuvo ni ni 10 minutos ni 5 minutos estuvo ahí y luego luego se salió y eso al guardia se le hizo raro y le dijo no le gustó le dijo no si si me gustó pero es que tengo una reunión dice nada más pues como hoy me dieron el platinum este no quería nada más conocer dice pero yo creo que vengo mañana o voy a venir más tarde pero ahorita tengo que salir a una reunión de negocios a este ok dice pase pase y le abrió la puerta y sale sale Mario al mundo normal a donde está toda la gente y la fiesta y lo bonito sale otra vez llega llega al bar y a la hora de salir cuando ya quiso salirse tal cual del club salirse a la calle afuera llegan dos choferes hola este ya te vas si si este tomaste te podemos llevar a tu casa no 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 tomé dice bueno poquito dice pero no estoy bien me voy solo muchas gracias este saliendo le voy a hablar a mi chofer este a ver permíteme un segundo dice es que todavía no puede pasar tenemos que ver que no estés muy alcoholizado dice ya sabes por tu seguridad y él pues le estaban hablando amable pero no eran choferes dice que los choferes pues se veían luego luego que eran choferes vestidos de traje personas pues que se veía que manejaban carros dice estos sujetos eran dos señores altos cuadrados musculosos contra los dos con traje negro camisa negra corbata negra y con gorra dice lo más raro con una gorra y me dicen permíteme dice es que tenemos que ver que no tengas este que no estés alcoholizado déjanos que pedir un alcoholímetro este y ya te te llevamos o o te o pasas tú solo no no de veras de veras estoy bien igual mi chofer va a manejar ahorita saliendo le voy a llamar este no no de verdad este no 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 podemos dejarte salir así y un señor se le puso enfrente tal cual y dice que ya en la salida ya había otras personas ahí como esperando no esperando este señor y llama dice nada más apretó un botón y quién sabe qué dijo porque incluso traían diademas aprieta un botón y dice algo dice una clave y llegan otros cuatro iguales igualitos así señores altos anchos vestidos todos de negro con gorras y le dice este buenas tardes caballero dice este ya 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 se quiere retirar sí sí por ahora sí dice yo traté de conservar la calma lo más que pude lo más que pude ok este nada más permítanos tantito dice ahorita ahorita que llegue el gerente porque necesitamos que nos muestre su pase platino eh eh sí dice sí lo espero dice no tiene pase platino en verdad dice sentía ganas de llorar quería llorar y salir corriendo de ahí dije ni para ofrecerle dinero a nadie dicen era o tragarme toda la mierda o tragarme la no había de otra y llega un señor muy amable hola caballero dice buenas tardes dice pase pase por aquí este cuál es el problema es que pues ya me quiero ir a mi casa y no me dejan dice tengo una reunión de negocios muy importante ah ok este me mencionaban que usted es gold pase gold sí pero este por qué eso qué tiene que ver ah no porque es que me mencionaron que estuvo en una zona platino si dice si la verdad pues tenía curiosidad y pues si si me gustó mucho y quisiera elevar mi pase a platino si si ya ya nos habían solicitado en diferentes ocasiones que que quería elevar su pase a platino pero es que pues por temas de su conducta es que no se puede y de hecho pues tenemos un inconveniente con usted que usted no puede ser platino usted solamente puede ser gold dentro de este club y lamentablemente usted ha estado en un lugar platino esa cosa que viola totalmente las reglas de este de este lugar entonces este pues le vamos a pedir una serie de requisitos porque pues lo que usted hizo no está bien no 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 es no es nada malo no no se preocupe nomás es por su seguridad por la mía por la de todos los que estamos aquí porque pues como usted verá no son cualquier persona dice son personas reconocidas entonces yo creo que a usted le gustaría que cuiden su privacidad y que nadie le diga a su esposa que usted viene con mujeres verdad no 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 dice no si no yo entiendo dice si si que que requisitos es bueno pues este mire vamos a necesitar este tal cual como si fuera a entrar a trabajar o algo así necesitamos comprobante de domicilio necesitamos credencial de su esposa credencial de lector su credencial de lector necesitamos cosas que ya le habían pedido para hacer su pase de gold que eran x nada más la credencial de lector registrarse y un cuestionario que no me dice de que es el cuestionario y pero ahora le estaban pidiendo todo cuántos vehículos tienes placas de tus vehículos tu rfc el rfc de tus empresas o sea mil cosas le estaban pidiendo mil cosas le estaban pidiendo y pues el vato le estuvo que dar toda esa información toda toda dice me sentí me sentí vulnerado como no tienes una idea pensé en cambiarme a otro país pensé en irme a donde sea para escapar de todo ese infierno que vi de ese infierno que estaba viviendo dice nadie me golpeó nadie me insultó nadie me amenazó directamente nadie nadie todos muy amables nadie me tocó ni un solo pelo pero te lo juro me quería morir estaba aterrorizado aterrorizado por todo lo que estaba pasando y pues si les di toda la información todavía salieron me entregaron mi celular y a fuerzas un chofer me llevó a mi casa a fuerzas no me dejaron hablar por chofer me pidieron mi teléfono y se lo llevaron y luego me lo regresaron dice no sé si lo hackearon no sé no sé qué le hicieron pero se llevaron mi celular y luego me lo regresaron antes de dejarme salir porque estuve en una zona platino y también lo que fue más como amenazante fue que tenían vídeos míos estando en esa zona caminando y andando por ahí porque si tienen cámaras de seguridad por todos lados por todos lados cuando llegué a mi casa primero lo primero mi esposa qué pasó tuviste un problema en el club no es que era era nada más para para pues corroborar mi información porque decían que había datos mal ah ok dice porque pues me espantas no como de que mi credencial de lector y como de que andan ahí ya buscando nuestra comprobantes de domicilio y qué más te pidieron no nada más nada más no es cierto dice que le pidieron todo hasta las actas de nacimiento de sus hijos todo le pidieron todo 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 en papeles todo y todo ellos lo corroboraron en un sistema que todo fuera real y el vato dice cuando mi esposa me estaba me preguntó tenía ganas de abrazarla y llorar como un bebé como no tienes una idea dice no no dice fue un lugar infernal infernal fuimos otro tiempo dice dos o tres meses seguimos yendo pero ya con mi esposa y con mis hijos y yo ya no lo disfrutaba y no me la pasaba bien y yo nada más estaba así como con miedo y mi esposa me decía que tienes relájate relájate no no es que es que la empresa que es que está teniendo este problema no no tú relájate no te preocupes mira ven vamos a bailar y el vato dice sabía lo que había detrás de una de esas puertas del pase platinum y me aterrorizaba me aterrorizaba el resto del año que les quedaban como tres meses dice ya no fuimos dice fuimos como tres meses fuimos una o dos veces cada mes y los meses que quedaron ya no quise ir ya no quise ir y me llamaban por teléfono y que si todo estaba bien y me ofrecían habitaciones de hotel y me llamaban y me ofrecían choferes dicen nada más me estaban monitoreando hola señor Mario donde se encuentra usted mire que extrañamos su presencia en el club ah es que estoy de negocios y no sé qué ay mire tenemos un hotel muy bonito por ahí de unos socios si gusta puede hospedarse en ese hotel no 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 muchas gracias me voy a quedar en casa de un amigo ok si gusta podemos enviarle un transporte privado para que lo lleven a la casa de su amigo no 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 muchas gracias dice todo el tiempo sabían en dónde estaba qué estaba haciendo todo todos sabían de mí dice y la neta terminó ese año yo ya no quise saber nada del club me empezaron a llegar correos electrónicos y yo pues ni los contestaban nada más los leía y los dejaba así no este extrañamos su presencia en el club esperamos que pronto renueve su membresía a gold su membresía a gold y siga disfrutando de todos los beneficios que esta le ofrece con la máxima privacidad y exclusividad que puede haber correos que cada vez que los veía le daba click dice me daba miedo de que pasara eso que pasa en las películas que abres el correo y está la foto de tu casa o de tu esposa nunca me pasó nada de eso nunca 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 nada más eran correos de que extrañaban mi presencia y de que hemos modernizado el área de juegos para niños y de que esta semana tendremos semana especial de películas de tales épocas trae a tu familia a disfrutar del estreno de la película de tal película una que apenas que el día de la premiere también ellos la veían no en cine en el club en el club el día de la premiere ellos veían con una pantalla gigantesca cientos de piel super cómodos dicen no increíble muy increíble ese club te pido que no digas mi nombre mi edad te pido que no digas nada de lo que te he dicho de mi ni si soy hombre o mujer ni cuantos años tengo ni cuantos hijos tengo ni si estoy casado o soltero te pido que no digas si soy heterosexual o homosexual que no digas nada ni de que país soy ni que empresas tengo nada digas de mi porque si ellos se enteran pueden buscarme y no me va a gustar amigas y amigos amigas y amigos la historia de esta noche un club problemas de la cuenta microsoft tenemos que arreglar tu cuenta de microsoft es probable que haya cambiado la contraseña seleccione